grave. Hablando de temas internacionales, hoy el presidente López Obrador se refirió a su reunión con la presidenta de la Asociación Europea, quien asegura, pues tiene en muy alta estima a México y busca que su continente pueda en todo momento tener algún tipo de acuerdo comercial con nuestro país. No sé si tenga por ahí el clip, don David, se lo estoy buscando para que para que lo pueda poner aquí en nuestras pantallas. Si lo tiene, pues tíralo, tíralo. Vamos a ver escuchar al presidente. Es uno de los clips de hoy, que se lo está buscando, pero ya sabe usted que a veces no puedo hacerlo todo el motivo, pero si lo tiene ahí, adelante, tíralo. Ayer que tuvimos la reunión con la presidenta de la Unión Europea, reconociendo la señora Úrsula, por cierto, es una mujer inteligente, de prestigio, agradable, reconociendo la importancia de México en el concierto de las naciones. El interés de Europa por que se firme un tratado económico comercial o México. Pero por nuestro pueblo, cuando les cuento a gobernantes extranjeros, de que en la crisis del periodo neoliberal, cuando se agrava, muchos mexicanos se ven en la necesidad de abandonar el país y de irse a buscar la vida a Estados Unidos, creció muchísimo la migración en el periodo neoliberal. Mucho, mucho. Porque no había posibilidad de salir adelante. había dos caminos, buscarse la vida como puede en la economía informal, que eso ayudó mucho a que no estallara el país. Porque la gente es muy luchona. Por eso, el respeto a muchos millones que se busca la vida raramente y que también fueron maltratados, incomprendidos. inguneados por los corruptos, mientras ellos estaban robando, saqueando al país. Y dejando sin opciones a muchos. Ellos buscando el ingreso diario para mantener a las familias. Eso ayudó. Y lo otro, la migración. ahora más, pero en ese tiempo, pues, aquí se quedaban muchos que, arriesgándolo todo, se fueron a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza. ¿Qué hubiese pasado si se quedaban aquí? Pues siempre iba a estar la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, como algunos lo hicieron, afortunadamente pocos. La mayoría decidió irse a trabajar honradamente, buscarse la vida. bueno, bueno, ahí está, ahí está, ahí está esta situación muy interesante y le, le digo.